Ministerio del Interior la carrera que se ha presentado ahora para mí genial estoy en compañía de mi familia parte de mi familia mis hijas que también compitieron en la carrera si bien bien organizada gracias a Dios al ministro y todo bien muy motivante y muy satisfecha también de la premiación y todo tomen un buen paso y que primero piensen lo que van a hacer y que el deporte es vida y muchas gracias este día nos dedicamos a vivir sin drogas para recordar que efectivamente tenemos que proteger a nuestros jóvenes a nuestros niños a nuestras niñas tenemos que decirle no a las drogas y sobre todo tenemos que entender a nuestros jóvenes a nuestros niños a nuestras niñas tenemos que estar con ellos no es solamente un tema de prohibir es un tema de conversar de dialogar de involucrarse en la vida de los niños de las niñas de los adolescentes como por ahí dicen los letreros pedernales se levanta manca se levanta manaví se levanta esmeralda se levanta bueno vamos a levantarnos también contra el problema de las drogas vamos a seguirnos jugando el todo por el todo en este sub gobierno de la revolución ciudadana y con esta policía renovada con esta policía de hombres y mujeres que están dispuestos a dar la vida por ustedes que viva manaví que viva este mundo sin drogas que no nos vivimos sin drogas ministerio del interior